La Fundación Global Democracia y Desarrollo informó que las felicitaciones por el cumpleaños del expresidente Leónel Fernández este sábado 26 de diciembre se producirán de manera virtual. La entidad académica explicó en un comunicado que sus plataformas de redes sociales se unirán a las del Partido Fuerza del Pueblo que preside Fernández para que sus seguidores, amigos y familiares puedan felicitarle a partir de las 11 de la mañana. Tradicionalmente, cada 26 de diciembre en Funglode acuden muchos seguidores de Fernández para expresarle las felicitaciones por su cumpleaños, lo que no podrá ser este año debido a la pandemia de coronavirus. Leónel Fernández, quien ha sido presidente de la República en tres períodos, nació el 26 de diciembre del año 1953.